La historia nace en Buenos Aires, en nuestro fundador que es José Pelucci, es un psiquiatra que actualmente está trabajando en el Borda. Bueno, nace porque él en su actividad como psiquiatra vio que a veces las personas necesitan de la risa como para liberar más las endorfinas, que es lo que a uno lo hace estar siempre positivo, con buena energía. Y empezó desde un clown, que es un payaso. Entonces, bueno, empezaron con investigaciones y así se forma Paya Médicos en el año 2002. ¿Es necesario ser médico para ser Paya Médico? No, no, no. No es necesario. Acá lo único importante es el deseo de ayudar a las personas, de llevarles una sonrisa o a veces escuchar nada más que hay pacientes en el hospital que tienen ganas de hablar y no de reírse porque no vamos a contar chistes y esas cosas. Solamente es un juego que usamos a través del produciente que es el que está internado. Nosotros lo llamamos produciente porque es la persona que va a crear el juego. Hay gente que quiere jugar que está en una playa, entonces nos vamos todos a una playa. Todo va en una cuestión de imaginación. Exactamente, como los niños. Vio que los niños a veces no necesitan cosas materiales sino la imaginación. Y ese es el fin que tenemos nosotros, desdramatizar esa situación y también mejorar la relación entre médicos, enfermeros y pacientes. Que a veces uno cuando está internado está vulnerable y todo le molesta. El médico es el que te viene a dar a veces noticias no tan buenas. La enfermera es la que te viene a poner una inyección. Y nosotros tratamos de que esa relación sea más fluida y un poquito más llevadera. Paya Médico es para todos. Desde los más chiquitos hasta los más grandes. Nosotros caminamos, a veces hacemos payapaseo que le llamamos cuando andamos en la ciudad. A veces cuando se hace alguna donación de sangre, esas cosas. Nosotros participamos también y andamos en la calle y tratamos de jugar con todo el mundo. Así que bueno, en eso no hacemos diferencia. Para inscribirse pueden hacerlo a través de Facebook que es Paya Médicos Chacabucos Cursos. O por el mail, payameycochacabucos.com, todo junto. O si no, se presentan el martes 2 de febrero. A las 20 horas comienza el curso acá en la Escuela de Actividades Culturales. Pueden venir un ratito antes. Nosotros vamos a estar un ratito antes para el que se quiera inscribir. Así ya a las 20 horas arrancamos con el curso. ¿Hay una edad mínima? Bueno, en realidad lo de la edad puede ser desde los 15 años en adelante. El tema es que se necesita, nosotros acá estamos interviniendo en el hospital por el momento, porque somos pocos. La idea es crecer en Chacabuco y abrir muchos dispositivos, como por ejemplo el geriátrico, distintas áreas en el hospital. Para estar en el hospital se necesita tener el secundario terminado, porque después, una vez recibido de Paya Médicos, se obtiene el certificado de la UBA. Entonces, en la UBA no permite novio como todas las facultades, tiene que tener el secundario terminado. Pero, se puede hacer el curso de Paya Teatralidad, que es lo que vamos a dar ahora, en un principio. Y después, a los menores de 18 años pueden hacer el curso ahora, y cuando terminen el secundario pueden recibirse con el título de la UBA como Paya Médicos. ¿Qué costo tiene? Por el momento, es 600 pesos, así que, bueno, es un costo como para salvar todos los gastos que tenemos nosotros, desde los títulos, después, bueno, hay unas sorpresas que se van dando durante el curso, que, bueno, que se compra con todo ese dinero.